Hola, bienvenidos a Esto es más que literatura. Hoy en lugar de invitarlos a una conversación sobre alguno de los libros, les voy a confesar por qué me encanta hablar de libros. Bienvenidos. Bueno, vamos directamente con la respuesta. Me encanta hablar de libros porque los libros son esa parte de mi vida que me da sentido. O sea, yo los leo, los comento, los escribo, los comparto, los compro. Para mí los libros son esa esencia que otros encuentran en el deporte, en la música, en el arte, en algunos otros tipos de actividades. Pero para mí son los libros y la lectura. Y creo entonces que cuando amamos algo es muy importante dárselo al mundo, compartir con otros eso que amamos. De tal manera que en algún momento sea posible que a partir de ese amor que le tenemos, en este caso, a los libros, otras personas puedan encontrarle también sentido y, por qué no, también amor. Pero bien, ya llevamos más de 25 videos en este canal y creo que es momento de darme un espacio para presentarme. Cuando monto los videos, los videos que ustedes han visto verán en el futuro, en ningún momento hablo de mí. Casi siempre coloco por un lado mi nombre y lo que hago. Pero solo una de las cosas que hago. Yo me llamo Carlos Aguedelo Montoya. Soy escritor. También soy docente. Esa es una rama de mi vida. Soy lector ante todo. Soy padre. Soy compañero. Soy una persona que encontró en la lectura, especialmente en la lectura de literatura, un sentido de vida. Creo que para mí la literatura y la lectura me salvó. Yo crecí en una época donde había otros caminos y otros riesgos. Dentro de esos riesgos, lastimosamente, algunos de mis amigos no llegaron a la vida adulta debido a la violencia que se vivía en mi ciudad. Y yo encontré un refugio en la lectura. También hay que confesar entonces que está en una parte de mi personalidad que crecí estando y disfrutando mucho conmigo mismo. Es decir, crecí por momentos en espacios de soledad. No una soledad de esas inmensas, porque mis padres salían a trabajar, mi hermana menor, yo le llevo ocho años a mi hermana, y entonces en esos espacios compartía con muy pocas personas y me fui encontrando poco a poco con los libros. Claro que en realidad podría decirse que soy un caso extraño de haberme convertido en lector porque mi entorno no estaba rodeado de libros. No obstante, creo yo que los lectores los llevamos desde que nacemos. Y más allá, no solo porque para ser lector estamos vinculados a los libros, sino que nos encantan las historias. Nos encanta lo que hace el lenguaje escrito cuando llegamos a él, esa emoción que nos genera. De modo que fui llegando poco a poco a la lectura. Y con el tiempo, por allá, hace muchos años, cuando ofrecé servicio militar, en esa búsqueda de encontrar un camino en la vida, pues tomé la decisión de que me encantaría que dentro de mi vida hiciera parte de la literatura. Así que me enfoqué mucho en la lectura y poco a poco me fui acercando y arriesgando a escribir. Actualmente tengo varios libros publicados. Acá en la descripción les voy a colocar mi dirección de sitio web por si quieren conocerlos. Le agradezco mucho también a los lectores porque los lectores son quienes nos dan la vida a los escritores. Hace más de seis meses, en un espacio de club de lectura, con unos amigos, me comentaron que por qué no me arriesgaba abrir un canal para comentar sobre mis libros. Yo he sido profesor, fui profesor universitario, en algunas clases compartía la literatura. Actualmente también soy docente y para mí los libros que siempre están ahí los comento y los comparto. Pero nunca me había arriesgado a hacer un canal. Es más, ni siquiera lo había pensado. Incluso hace años, una amiga muy cercana intentó que me acercara un poco más a las redes sociales y en ese momento de mi vida no me sentía a gusto, no me sentía que eso es lo que quisiera hacer. No obstante, a medida que vamos cambiando de lo que ha ido pasando en mi vida, pues me dije, ¿y por qué no? ¿Qué podría quitarme? Al contrario, siento que ha sido algo que me ha estado dando y dando más. Ha sido un proceso de aprendizaje muy bonito. Entonces, en esta búsqueda de encontrar un nombre, un nombre para el canal, porque empecé a mirar cómo se llamaban otros canales donde se comentan libros, vi que algunos llevan los nombres de las personas y otros tenían un título. Y ahí, encontré después de rayar, de tomar muchas anotaciones, de hacer lluvias de ideas, con algo clave en el sentido que para mí son los libros. Y es que, para mí, los libros y la literatura es más que literatura. Es decir, cuando tú lees una obra literaria, no solo estás leyendo un libro, o sea, estás viviendo una vida, estás comprendiendo otro mundo. En este sentido, también estás identificando cómo otras personas han afrontado los acontecimientos. Construyes empatía, conoces, también generas distancias, generas a veces rabias, emociones. Por eso, cuando uno lee un libro, no solo se está enfrentando a una obra literaria, se está enfrentando a mucho más. A eso más que tiene un buen texto que un escritor o una escritora se arriesgaron a compartir con nosotros. Y fue ahí entonces donde encontré la clave de lo que quería hacer. O sea, vi muchas otras personas que comparten videos acá en YouTube e encontré poco a poco como el estilo. Por ejemplo, me han dicho mucho que por qué no sonrío más en los videos y mi respuesta casi siempre es la misma y es dentro de mi personalidad pues la risa sí hace parte pero no busco, no sé, no me sale a veces tan natural. Entonces dejo que fluya. Cuando fluye esa sonrisa es a veces porque cuando estoy grabando y cometo errores pues es inevitable reírse. Me encanta esa opción de reírnos de nosotros mismos y de los errores que cometemos porque el proceso es aprender. Entonces el primer miedo, los primeros miedos que enfrenté era si iba a lograrlo a ser bien, si iba a ser fluido cuando estuviera frente a la cámara y creo que ha sido algo de paso a paso. Si se arriesgan a revisar los videos podrían ir viendo desde el principio como un pequeño cambio. Creo que voy dejando poco a poco ese temor y me voy arriesgando más. El temor, por ejemplo, para los que leemos y para los que escribimos no está tan centrado en cuántas personas podrán llegar lo que hacemos porque partimos de que amamos esto, que amamos de hablar de libros, amamos escribirlos, amamos leerlos. Entonces en algunas ocasiones debemos aceptar que no todas las personas van a gustar de leer, pero aún así queremos compartirlo. Así que para mí el miedo no era si este canal iba a tener mucha difusión o no, sino que sé que es algo que se va construyendo poco a poco y así ha sido. Ha ido creciendo poco a poco y con toda la paciencia, con toda la tranquilidad. Y como a mí me encanta aprender, pues hacer estos videos y aprender de YouTube, aprender un poco más de las redes sociales, ha sido muy interesante. Ante todo, porque es un espacio muy democrático y eso es de lo que más me atrapa. Si un video que yo creé hoy y que ustedes vean en estos días, pues otra persona lo puede encontrar dentro de un año, dentro de cinco años. Eso hace que lo que compartimos en este espacio prevalezca en un poco más de tiempo que cuando lo hago en una conversación casual. Eso creo que fue una de las partes que más me convenció de arriesgarme a crear este canal. En ese sentido, los aprendizajes mejor han ido creciendo cada vez y me arriesgo. Cada vez me voy arriesgando más. Voy encontrando las lecturas y me encantaría comenzar un poco así más de interacción con ustedes porque creo que estos lo hacemos entre todos. Es decir, si bien soy yo el que está frente a la cámara, pues detrás de cámara hay muchas otras personas que me recomiendan libros, que me hacen comentarios frente a lo que estoy haciendo y todos poco a poco vamos aportando a hacer de nuestra sociedad una sociedad más lectora. Ese es lo otro. La parte clave también para arriesgarme a acabar este canal es que creo mucho en una sociedad lectora y la necesitamos. Necesitamos ser mejores lectores porque la lectura nos permite construir más pensamiento crítico y nos va llevando a convivir mejor con el otro. Entonces, es un poco, es un granito eso que podemos ir aportando cuando simplemente comentamos un libro. Y ahí, pues, para también conocernos un poco más, hace muchos años trabajé como promotor de lectura en varias bibliotecas y se me quedó, se me quedó. Yo creo que los que somos promotores de lectura se nos queda para siempre y esta es una forma de mantenerme activo promoviendo la lectura, invitando a acercarse a otros libros, a conocer otros mundos, otras formas de ver nuestra sociedad y la realidad en la que vivimos. Y en ese sentido, he ido construyendo una especie de política del canal. Por ejemplo, algo que para mí es clave como promotor de lectura, como alguien que ama los libros, es que quiero hablarles de los libros que me gustan. Si bien no todo lo que leemos nos gusta, de esas obras que no me llaman la atención, que no me gustaron, siento que no tiene sentido compartirlas porque lo que quiero es acercar a lectores, quiero que ustedes conozcan una obra que a mí me gustó. Tal vez a ustedes no les puedan llegar a gustar porque para eso existen tanta variedad de creaciones literarias y es disfrutar de los diferentes intereses. Entonces, les quiero compartir siempre lo que a mí me llama la atención. Pues acá, rara vez llegarán a encontrar un comentario negativo de una obra porque de esas obras de las que no tengo interés, pues espero no hacerle videos ya que la idea es promover y que nos acerquemos a leer más libros. Y si en algún momento te arriesgas también a compartir lo que te gusta leer, quieres crear un canal o quieres hacer un podcast o simplemente quieres conversar con tus amigos, pues te voy a compartir lo que he aprendido en este proceso. Lo primero es lo anterior, lo que mencioné hace un momento y es que habla de lo que te gusta. Comparte esos libros que te gustan, que te apasionan. Cuando hablamos con pasión de algo, los demás sienten esa duda, pero ¿qué será lo que tiene ese libro? ¿Qué será que a mí también me va a gustar? y se pueden acercar, se pueden ir acercando poco a poco. Entonces, habla siempre de lo que te gusta. Lo segundo sería no temas de equivocarte, mira, todos nos equivocamos. Lo que hago a veces en los videos cuando los edito es que elimino pues los errores, algunos errores, algunas malas pronunciaciones o algunos enredos en el lenguaje, pero otros quedan porque no todo puede ser perfecto, entonces no hay que tener miedo a equivocarse. Lo tercero, en este mismo camino es encuentra eso de lo que quieres hablar, sé fiel a eso, mantente ahí, sé constante. Las personas que leemos, los lectores, vamos entendiendo que nuestro entorno a veces no todos lo hacen, no les gusta y está bien, o sea, no todos tenemos por qué tener los mismos gustos, entonces hay que tener paciencia, hay que tener paciencia, ir trabajando poco a poco, ir construyendo, lo mismo si te gusta escribir, sigue escribiendo, escribe para ti, siempre el principal lector y crítico debe ser tú, recuerda que cuando tú leas ese texto dentro de unos años tu idea es que te sientas feliz de haberlo escrito, que te sientas orgulloso, entonces no traiciones eso que te apasiona para generar más likes o para generar más atracción, para que otras personas que en ocasiones tal vez abandonarán rápido luego lo que tú haces, te presten atención por un momento, piensa a futuro, piensa que cómo te quieres ver y evaluar dentro de unos años, entonces creo que la mejor forma de evaluarnos y que esa evaluación salga de forma positiva es cuando hemos sido fieles a nosotros mismos, porque cuando nos hemos equivocado, pues también aceptamos que si no no hubiéramos cometido ese riesgo, pues no podríamos aprender y no sabríamos lo que hemos aprendido de los errores que vamos cometiendo. Y finalmente ten presente que entre los lectores nos entendemos, los lectores, todos los amantes a los libros nos vamos conociendo y vamos creando comunidades, lo que permite este tipo de espacios es que las comunidades trasciendan a nuestro entorno físico y que lleguemos a más lugares, entonces este es el video que quería compartirles para contarles por qué creé este canal hace un poco ya más de seis meses, por qué llevamos más de 25 videos y por qué vendrán muchos más, porque a medida que esto va creciendo, que va haciéndose constante, quiero compartirles más sobre la lectura, también compartirles algunos consejos sobre la escritura, de lo que yo he aprendido sobre escribir, de esta vida que en ocasiones también hay que diferenciarnos como escritores, como lectores, como autores y como seres humanos que somos, como les decía al principio, padres, hijos, compañeros, en ese sentido siempre sé fiel a ti mismo. Recuerda, esto es más que literatura, espero que te haya gustado este video, que lo comentes y que compartas para que lleguemos a más lectores. Nos vemos. ¡Gracias!